En la tarifa G3 de la Brigada Mecanizada Guzmán el Buen de Número 10, el tiro que está realizando su Alteza Real consiste en un tiro con ametralladora coaxial en carrera de combate Leopardo a unos 800 metros de distancia. A continuación, su Alteza ha realizado un movimiento a retaguardia y ha empezado a realizar fuego con cañón. El cañón del Pizarro está estabilizado y ha iniciado un ejercicio de tiro que ha consistido inicialmente en un disparo a una distancia de 1.500 metros sobre un blanco fijo. A continuación, ha realizado un movimiento a vanguardia y durante ese movimiento se le han ido presentando dos objetivos a distancias entre 1.400 metros y 1.100 metros, a los cuales se está haciendo fuego en estos precisos momentos. ¿Alguna información más que necesiten o sea de su interés? Sí, la presentación que se ha realizado ha consistido en un ejercicio táctico en el cual se ha materializado una unidad enemiga, fuerzas propias y un bando que ha realizado una actividad insurgente en una población de combate en zonas urbanizadas. La misión de este grupo táctico que ha actuado ha sido consolidar una posición y en esa consolidación ha tenido lugar un incidente de un enemigo insurgente sobre un carro propio. Esto ha llevado consigo la actuación de una unidad que ha atacado un polígono en combate en zonas urbanizadas para reducir dicha insurgencia y en el transcurso de esa acción unidad enemiga con carros de combate ha procedido a realizar fuego lo que nos ha obligado a retroceder y organizar un contraataque. Se ha simultaneado fuego de artillería, fuego de cañón de combate con leopardo y fuego con VCI Pizarro y finalmente ese enemigo ha sido destruido. No, la brigada regresó en el mes de mayo de Líbano de la operación ejerciendo el esfuerzo principal como BRILIP 18 y en la actualidad estamos terminando la fase de operación internacional NRF para durante el año que viene, el año 2014, estar en disponibilidad para esa estructura, para OTAN-NRF. De momento lo que está previsto es que posiblemente a finales del año 2014 se realice un despliegue liderando la brigada 2022. ¿Distancia del disparo y carga del proyectil? La distancia de los disparos que está afectuando el Príncipe ha sido variable entre 1500 metros y 1100 metros y el proyectil con el que ha disparado ha sido un proyectil flecha de instrucción para carros de combate y leopardo. El total de las personas que han participado durante todo el ejercicio, que llevamos aquí desde el día 14 del mes de noviembre, ha fluctuado entre 750 y 1040 personas en función de las fases más demandantes y menos demandantes del ejercicio. ¿Distancia máxima de disparo del Pizarro? Del carro de combate y leopardo tenemos con 4000 metros, que es lo que computa el computador balístico. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.